hola bienvenidos a Bolivén Crack hola bienvenidos todo el mundo de otra vez aquí estamos en maldito Bolivén bueno vamos a continuar anteriormente estábamos construyendo esto aquí hemos mejorado la aldea y hoy nos vamos pues en búsqueda de unos loritos que queremos animalitos y con una mala noticia también de que nos comieron a los aldeanos no sabemos que se nos han hecho creo que se lo comieron se ahogaron creo que en el pozo no sé pero lo he cerrado para que el otro se quede bueno a lo mejor se habrán hundido en el pozo si lo más seguro es que se hayan ahogado otra vez eso molesto pero vamos nos vamos hacia la jungla y no están en mi edificio no no hay nada ya yo lo busqué ah vale vale vámonos tener cuidado que ah una cosa que soy una especie de gato o gata y yo soy un tiger significa tigre vamos a ir a la jungla pues lo hemos vestido así significa tiger significa tigre en inglés es que es un poquito de inglés vale pues nos vamos ah ¿tienes hacha? si ¿hacha? si pues no me la he dejado en el pozo hay que llevar hacha bueno me llevo yo esta esa es la que he usado aunque da igual pues vamos a mostrar un poquito lo que he hecho anoche he avanzado un poco he avanzado un poco está aquí un invitado epa me ha pedido permiso para estar aquí esqueleto pues mira he avanzado un poco un poco bastante es que debe entrar sin permiso ¿te gusta el modelo? si este es el salón bueno un grande esto es la habitación ¿y que es eso que veo? ah la jungla ¿que es esto? hay un perro ¿que hace? ¿ese es mi perro o es que es tuyo? es tu perro no se ni que esta haciendo ay en serio esos sonidos detenidos lo mejor y también he hecho una cueva a ver voy a bajar para mostrárselo en serio esos sonidos detenidos no me gustan no se porque aparecen por aquí he estado cavando picando para hacer la casa como que si se escucharan campanas o un pito o algo pero da igual hay algo que se escuchase esta es la mina es un arbolito ahí me lo voy a llevar y que no tengo nada nunca piques aquí que aquí está cayendo un poquito el agua si si ven gotas que caen de lava pues no lo hagan porque se van a morir ya va a caer lava encima vamos eso sería una trampa eso sería una trampa para los niños que quieren mentir a los padres hoy no, hoy pico el salón lo llevamos voy a llevar la mitad porque no vaya a ser que nos quedemos sin no tengo luces mira vamos, vámonos tenemos que agarrar árboles se me ve la cola a ver también podría ser ese salón el no sé pero podría haber sido y porque han crecido muchos árboles tuyos los he sembrado para que haya madera ah mira aquí tengo madera necesito palos para antorches antes voy a ir a revisar un caballo ay no me acuerdo que no tengo la vale vamos que se nos hace de noche otra vez es un problema es muy problemático porque se nos hace de noche yo ya mientras conseguí un poquito de semillas con antorchiceras me las he de fantasía otra de las cosas que he hecho también es esto que es eso es una trampa porque aquí lo que hay es lava para no caerlo pues lo he sacado por allí yo lo vi por la noche yo estoy consiguiendo semillas vamos de ida y vamos consiguiendo semillas si mira que ruido necesitamos semillas para los loritos no me digas si es muy grande cuantas llevas yo llevo 31 vale hemos llegado mira pequeñita mira como es que dice si es grande si es muy grande mira hay por allá también loros no la selva la jungla es muy grande vamos a por esa parte primero yo no se si habrá un templo de jungla igual hay templos uuuh a bañarse el tigre si a los tigres no les gusta bañarse sabes que decían que a los tigres no podían nadar si si nada muy bien un gato si no se porque el gato le tiene miedo al agua nos separamos para buscar loros no pero es que yo creo que no porque ya se esta haciendo de noche y se escucha se escuchan pollos no se no se si esta es una selva o que es otra cosa hacer parkour y como y como vamos a saber si no sabemos como son los loros en natural no lo se ya lo sabra ahi hay pollos si ves que algo que vuela significa que ahi hay una cueva mira muy grande yo creo que es la misma que fuimos me acuerdo cuando fuimos a la cueva y y nos matamos y nos matamos mucho a ver ahi 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 he visto uno donde estas ahi ves lo ves ah es uno de bolivia es el guacamayo vamos papá puede ser tuyo porque tu eres de bolivia tu eres de bolivia y ah me gustan las unidades de luz toma para ti aqui que guapo es para ti a ver bien ya tengo mi lorito a ver ahora como lo hago con la mano o el me sigue el te sigue pero hay que curarlo bien ah tambien se sienta hay que curarlo bien ah no eso solo es en creativo vale sigamos en creativo se desaparece porque eso es trampa vale los loros son originarios de la amazonas me parece que son estos porque es un guacamayo guacamayito vamos a buscar otro me acuerdo cuando hice un proyecto el me sigue? si donde esta? aqui? esta alla arriba seguro que el me sigue? espera es que esta haciendo tonterias lo que hace? te tienes que alejar un poquito se te le transporta a ver mira uno verde me gustan los verdes lo que pasa? no le he puesto nombre como le pongo a mi loro? bueno despues le buscaré no tengo uno en mente ahora si se le puede poner el nombre despues oh en serio madre mia como traga tu loro y tu loro? no se hasta ahi asi si te siguen se le transporta como el perro si pero no comen si pero no comen solo uno de los masis y no comen mas bueno busquemos mas antes que se haga de noche el proximo sera tuyo a ver porque cada vez que eh los loritos pobrejitos es que era uno de los rojos porque en serio no se donde va el verde porque lo porque se camufla a ballstyle no veo ninguno ve ahi una abejita la he matado a ver he escuchado un click escuchas algo? solo animales hola 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 que guapo mi lorito mi lorito pero porque va por ahi volando porque no lo puedo sentar? al mio no igual que los perros no puedes ah porque no me cae bien por este lado no queda ninguno uy se hace de noche podemos hacer una casa porque hay mucha madera vale lo hacemos ya que aprovechemos la arena mira como vamos a venir siempre a buscar pues tenemos que hacer una casita que rápido se ha hecho de noche si no? si vale hacemos una casita haz las camas le hago la casa y tu haces las camas ah no es que yo no tengo lana me la he dejado en el cofre tenemos que ir a una casa vamos vamos lo dejamos estos loros y venimos otra vez mañana corre corre ¿los dejamos? no no ellos se vienen no lo has sentado lo dejamos en casa y venimos a buscar mas mañana por fin rápido rápido que acaba de escuchar eso ha sido un embocador no se vamos que hay esta casa corre 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 si ha sido un embocador que he escuchado ah si? si oye que hay una mansión cerca que ha sido esa bomba vamos vamos pobre no el conejo haciendo carrera con el conejo es que el conejo salta y salta como que se hace de noche por aqui salto como un conejito ya esta estoy en casa uy 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 me apuro como el zombie me estan levantando los oidos con tantos zombies vale vamos a dormir se escuchan 4 vamos a dormir para ir mañana se escuchan 5 zombies se escuchan 5 zombies pero voy a alistarme comida porque se me acabaron mañana me llevo la lana tengo pan los dos estan jugando los dos estan jugando juntos si? si si vale vamos se te esta cerca eh no donde lo dejo no no que vaya en la exclusión no no lo dejemos y traemos otro quédate va que sepas que a los loros no los atacan vale vamos yo me llevo a mi loro eh vas a llevar lana eh si a ver queres llevarlo que sepas que no le atacan eh mira tenemos lana blanca hay ya tengo ya tengo yo lana tengo hacha madera vale voy a ir ya vámonos podrías llevar el tuyo que sepas que no le atacan no ataca no 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 voy a traer otro ah vale yo llevaré a mi lorito no déjalo que se quede traemos otro que si no va a ser muy molesto si traemos mucho ah ya lo he traído vale si pero creo que si no lo sientas por donde se por donde ah vale cuidado que te perseguí a un gripe ah si? si bueno que se quede ahí vamos no puedo irte a explotar la casa no pasa nada voy a ir dando semillas no eso es el no me deja si viniera el gripe ya me había matado mira no sentaste tu loro no 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 había matado el mío me tocó es el verde yo creo que los guacamayos son los que se pueden tomar más si no son guacamayos si existen de color verde amarillo de color amarillo me ha colocado ese me ha colocado ese un proyecto de un guacamayos si no son muy chuli ah si habíamos ido por allí o será que aparece otro donde estaban eh hay cacao vale vamos no te pierdas eh yo necesito cacao para los loros voy a entrar por aquí no es el seguro que habrás ido a mi loro que acaba de escuchar a para yo necesito el cacao le puedes ir a sirve para los loros así lo puedes tomar más rápido pues si hayas dejado tu loro no hayamos escuchado su grito es más fácil encontrarlo para encontrarlo sabes pero yo le puedo al que no tiene una vista no veo ninguno es que habrá que entrarse en la jungla no salirse por aquí es que es muy grande no se si eso ha sido una suerte vamos orillando a ver que pasa me parece que acaba de haber uno ah no eso se lo era habíamos traído barcos ah pero podemos hacer no si pero no te lo gastes no voy a hacer los barcos aquí para movernos más rápido por aquí ay yo ya voy a llegar tengo los barcos yo ya estoy aquí bueno ya me voy en barco uy mi caja mi caja mi caja eh ¿dónde estás? estoy aquí pero vamos es que se está mojando y a los dos no les gusta el baño porque ya no pueden volar soy malo malo para remar en serio porque todavía se escucha todavía se escucha en los zombies y la TNT ¿por qué? vale dejo mi barca aquí ah se me abrió ya dejaron ahí lo tengo espero voy a hacer este palos y luces espera voy a buscar algunos loritos así se ve que aquí está mi barca me voy a buscar un poco de madera porque si no me muero me quedo en lo oscuro vale tengo que le pasa que estoy cogiendo el cacao vaya no loro 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 que le pasa que ese es el que el que dorme antes loro loro pero es que como te metes yo creo que acaba de escuchar un loro no veo ninguno hay que ser aquí 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 bien cual quieres para ti los verdes y para mi los azules aquí hay dos no hay más no sé yo el azul voy a ver y tu el verde tu el verde papá que no has tenido verde mira 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 que era el tuyo ven 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 cual es el tuyo es el azul semilla lorito lorito que le pasa que cuesta mucho de domar al azul aunque ya lo he domado pero que haces cual es viste que por lo que erio el azul cual es el otro el que esta arriba eh que hay otro que hay otro donde oh en serio es que hay muchos bueno elijo el blanco mejor porque lo he confundido con el tuyo eh si aquí hay uno que aquí hay uno por aquí de bolivia hay uno de bolivia de la amazona mira como come ya esta papá ven no ya esta ya esta tengo uno blanco donde esta esta aquí eh no te veo ¿dónde estas? por aquí con mucho olor ¿lo damos o usted? dómalo dómalo vale le voy a buscar uno rojo mira ese ese se escondió mira que esta ahí arriba jajaja ¿lo ve? mira ese de su cabeza ese ese es otro ese es otro no no es el mio no pero eso te digo porque esta escondido esta arriba de la ¿por qué? ¿por qué? ¿quiere uno rojo? eh no hay de ojos ¿no hay? no en myclass no hay de ojos ¿cómo que no? no he visto y aquí hay otro mira hay muchos por aquí mira melones ¿no son melones? si son melones eh 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 quédate quieto se queda quieto eh es el que es el que esta escondido en el árbol porque la jungla hay más verdes tengo dos dos uno en casa y ya son tres no en serio ya no voy a agarrar los melones ¿con qué se parte el melón? o da igual no son sandía sandía se puede crear a partir de rodajas de sandía acabo de escuchar una llama al infierno si es solo que tira fuego acabo de escuchar una a lo mejor es que mis cascos no funcionan bien he encontrado sandía hay muchos olores por aquí mira mira es un gato mira mira dos mira que rápido son se ha ido ¿dónde estás? ¡sangido sandía! ¡au! déjame si se pueden domar no se han ido después primero los loros y después hacemos ¿son gatos o qué? son tigrecitos son frías ¿no eres un tigre? tenemos que ir ¿no eh? no veo el sol vamos bueno hacemos una casa ¿lo has domado? ¿papá? ¿sí lo has domado? no, no, no el gato ¿sabes qué ha hecho? ¿qué? ha matado a un pollo acá el gato acaba de matar a un pollo ¿ese azul es tuyo? ese es mío vamos que se hace de noche porque hay un loro por ahí no te quede no te quede vamos vamos a hacer una casa cerca de allá al entrar ¿pero dónde estás? aquí apúrate apúrate no pasa nada tenemos muchos lores no pasa nada pues ¿pero y el cacao? ¿nos sirve? vamos vamos después buscamos apúrate yo ya tengo muchos cacaos apúrate no te quedes que si no la lías yo me estoy saliendo por aquí vaya yo esperándote avísame ¿se escuchan zombies? si bueno pues lo dejamos hasta el siguiente episodio si bueno hasta la próxima chao aquí saliendo de la jungla chao 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 mira acá abajo al bote me voy hacemos una casa acá pues yo quiero volver a la aldea aquí mira aquí aquí no es que tenemos que hacer una casa o si no dormimos en plan sin nada porque sabes que nadie sabe nada aquí no viene nada no viene esqueleto uy pobrecitos uy pobrecitos uy pobrecitos Gracias por ver el video.